¡Suscríbete al canal! Y estuve también en las cacerías del rey cuando iba a cazar elefantes. Y a raíz de mis conocimientos decidí montarme en una empresa de seguridad. Me encanta mi trabajo y soy adicto a la acción, o sea, a la adrenalina, acción. Me gusta siempre que haya acción. ¿Tú qué haces aquí? ¿No me andas a tocar el timbre, no? No, no, si yo aquí solo vengo a buscar una foto que vengo a ver a Levi, ¿sabes? ¿A Levi? Me cago en Dios, a Levi coge el puto monopatín ese de los cojones y tiraba a tu puta casa. Que me tenía hasta los cojones ya. ¿Vale? Tanta polla de viniendo. Mira que... No me mira, siente re ojo que te doy un galletón aunque seas menor de edad que te arranco la cabeza, ¿eh? Bueno, aire. ¡Aitor! Escúchame, que están los niños ratas aquí otra vez molestando. ¿Cómo está la parte de atrás? Todo correcto. Vale, corto y cambio. Después de haber estado en Afganistán con el rey y siendo una medalla púrpura en la marina, este es el problema. Los niños ratas, ¿vale? Este es el problema. Porque desde que me contrató a Levi, porque soy el guardia de seguridad de Levi, de la casa de G2, estoy que no paro. Los niños ratas son más peligrosos que los terroristas, ¿vale? Y la chaqueta me va un poco apretada porque es de hace dos años, pero bueno. ¿Sabes? Mira un coche, ven. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos esperando a Levi. ¿A Levi? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué estáis esperando aquí? Aquí no se puede estar, que esta es zona prohibida. ¿Pero qué dices, anda? ¿Qué dices? ¡Cállate, va! Me cago en Dios, como saque la pistola aquí, os pego un tiro a cada uno que os dejo tiesos, ¿eh? Que me tenéis hasta los cojones ya. Tío hasta los huevos ya de estar de todos los niños ratas de mierda. Tranquilo, Ibai. Escúchame una cosa, coged las cosas y os piráis de aquí. Pero ya. Pero ya que esto... Me quito la chaqueta. Y yo ya que me tenía hasta los huevos. Abre la puerta. No, es que llevamos un paquete para Levi. ¿Qué paquete? Con la cao moca. Encima estáis de cachondeo. Me cago con Dios, no seréis pambisitos aquí todos, ¿eh? ¿Os gusta el Dallas o qué? Venga, coger y salir de aquí ya, que me tenía hasta los huevos ya. Venga. Y de moca me lo quedo yo. Venga, arreando. Va. Viva la ventanilla y aire. Venga. Venga, que me voy a cabrear al final. ¡Gracias! ¡Gracias!